La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheymau, lamentó que al menos seis funcionarios del gobierno de Tabasco hayan sido destituidos de sus cargos por haberla respaldado en sus aspiraciones presidenciales en Tabasco. Dos de los funcionarios fueron removidos, denuncian, por el propio gobernador, Carlos Manuel Merino, quien sustituyó al actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cuando fue nombrado en su puesto en el gabinete. Mientras que la destitución de los otros cuatro fue anunciada por separado por distintas dependencias. El gobernador aseguró que solo es coincidencia y dijo que no, que no se haga una telenovela donde no la hay. No hay que ver telenovelas donde no hay, simplemente nosotros tenemos un año en el cargo. Incluso, puedo recordar que estaban medios y algunos actores han estado pidiendo cambios. Bueno, pues ya llegó la hora de los cambios y habrá más. ¿Había diferencias de grupos políticos? Absoluto respeto, sí. ¿Había diferencias entre grupos políticos de Moreno? No, aquí el único grupo político es el grupo de la Cuarta Transformación al que pertenecemos todos. En el caso de Pérez Lanz será removido del cargo también. Manuel Pérez Lanz será removido del cargo, Borro. Yo creo que esté bien, la verdad. Yo creo que si no está bien dentro del movimiento, pues tampoco hay que garantizar la libertad siempre. Hay que garantizar la libertad de expresión, la libertad de decisión. En primer lugar, todos somos parte, en nuestro caso, del movimiento. Y segundo, pues yo creo que no es correcto. Bueno, pues la jefa de gobierno, por cierto, que corrieron a esos funcionarios de Tabasco, de donde es originario, y fue gobernador el secretario de Gobernación, donde es originario el presidente, que fueron despedidos de sus puestos porque la apoyaron en sus aspiraciones presidenciales. Residenciales.